Si tengo alguna residencia con los empleados del día a día, soy cariñoso de ellos y los trato bien, ¿cachai? Si tú descubres que fue, yo sé que lo vamos a descubrir, yo te presenté a mis amigos de la PDI, que es Berto en Nuevo Chequia, o sea que lo vamos a descubrir, lo vamos a cagar, pero, ¿lo vas a despedir? Despedir de la misma manera. ¿Lo vas a meter preso? Correspondería, por lo menos, un canacito chico, por lo menos. ¿Dónde está el tema también cuando hablemos de la delincuencia? El tema es que los delincuentes sienten que no les pasa nada, claro, y por eso vuelven a arrepentir. ¿Pero qué pasaría si a los delincuentes, escúchame bien Eric, los mandáramos a la isla Dawson, que antes se ocupó para atrapar pensadores, ahora ¿por qué lo hacemos para atrapar delincuentes de verdad? Entonces, si mandamos a los delincuentes a una isla del sur, donde pase frío, donde tengan que trabajar, donde tengan que cosechar, donde tengan que sembrar los tomates que van a comer, se la van a pensar dos veces. Porque la mamita, la señora de la grana de mía, no lo va a ir a ver al sur. Entonces, ¿por qué no les damos un escarmiento de verdad? Un escarmiento que conlleve enseñanza, que aprendan a ser cocineros, que aprendan a ser carpinteros. ¿Cachai? ¿Por qué nosotros tenemos que pagarle la cárcel? ¿Sabe cuánto vale un precio diario? Más de 30 mil pesos diarios, para la sociedad chilena. Creo que sale 90. ¿Cachai? Entonces, y tienen una escuela de delincuencia. ¿Por qué no los mandavos que se levanten todos los días a las 6 de la mañana en el sur, y salgan a plantar tomales? Y que aprendan del desapego, al desarraigo. Exacto, ¿no? Y que aprendan a ponerse por sí mismos trabajando. Claro. ¿Quieren comer? Planten comida. ¿Quieren pan? Aprendan a hacer pan. Claro. Es lógico. ¿Quieren luz? Hagan una lámpara. Claro. ¿No? Que aprendan. Oye, que sean un aporte. Mira, yo te digo que hace muchos años que doy cursos en cárcel. Literatura, talleres de poesía, como Mauricio Revolet y otros, muchos otros. Y yo te digo que realmente muchos, como en la mayoría de los cursos se caga la risa. Claro. Escucha el último comentario de unos jóvenes que tenían más o menos como 17, 18 años. ¡Cabro! ¡Ya! ¡Salimos libres! ¡Salimos a la calle! ¡Cuándo volvemos! Ellos saben que van a ir. ¡Ah! Oye, preciosas. Entonces me dan comida. Duermen, se cagan de la risa, se van a salir. Pero... No, lo que pasa es que las penas no son largas. Tu amigo de Sebastián Piñera. El gran amigo de Sebastián Piñera. Está de lujo, Sebastián Piñera. Pero el negro Piñera sí. El negro sí, pero Sebastián no. Lo conozco personalmente un desagrado. Porque esa poca simpatía que muestra en la tele no la tiene personalmente.